1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5 Si vas apaleado o muy asexuado sanarás Al fin sean bienvenidos todos Al show de la linda fe sonriente Nos merecemos bellos milagros si ocurrirán Y los sermones más felices que hay Vamos, vamos, vas a gritar Vamos, vengar detrás de mí Amor, amor, matar, matar Tu perdón llega a sintonizar Los gusanos siguen siendo fieles A toda la carne que se muere Vos te reístes de tu pantalla personal Un puritano vinturso y carnal Vamos, vamos, vas a gritar Vamos, vengar detrás de pie Amor, amor, matar, matar Tu perdón llega a sintonizar Amor, amor, matar, matar